Presidente, yo le había pedido al Presidente Massa, el Diputado General habla, Presidente, yo le había pedido al Presidente y me dijo que antes de los individuales me iba a permitir hacer dos o tres aclaraciones de las cosas que se habían dicho. Si a usted le parece... Como usted disponga, Diputado, está bien. Discúlpeme, yo me... Digo yo porque tal vez algunas aclaraciones son útiles antes de las intervenciones individuales. Así que antes de darle la palabra al Diputado Rosenberger, Diputado Heller, lo escuchamos. Bien, rápidamente. El planteo del Diputado Pastori y otros está aceptado, proponemos agregarlo luego del artículo tercero, agregar, asimismo, establecese que las transferencias a cada una de las universidades nacionales de los créditos presupuestarios en la presente ley se realizarán conforme a la proporción del total que para cada una surge en la planilla anexa del artículo 12 de la ley 27.467. Dos. El tema del transporte, una aclaración. El Diputado Lapina habló de la postura que habían tenido los diputados de su sector. Quiero decir, como recién hemos escuchado, que es generalizado de las provincias, no es un tema de un sector político, sino del conjunto. Tercero. Quiero aclarar en todo este tema del endeudamiento, algo que también dijo el Diputado Lapina y que no quiero dejar de resaltar. Es la segunda vez que el Parlamento trata una ampliación de presupuesto. La anterior fue en el 2005. Todas las otras se han hecho o por decreto de necesidad y surgencia o por decreto simple o por resoluciones. Cuarto. Nos endeudamos en todo ese proceso, y eso tiene que ver con lo del artículo 7, sin que el Parlamento lo trate. Y acá lo que se está pidiendo es una pequeña concesión en una negociación de sesenta y tantos mil millones de dólares con los acreedores bajo ley extranjera, cuarenta y tantos mil millones de dólares con los acreedores bajo ley argentina, cuarenta y tantos mil, sí, cuarenta y tantos mil con el Fondo Monetario Internacional, se está pidiendo mil quinientos millones de dólares que hacen a toda una negociación vinculada a este proceso de endeudamiento, y que quiero aclarar que según el informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso, página 15, donde hace el análisis de esta propuesta, aclara que al no incorporarse a la Ley 11.672, complementaria permanente del presupuesto, dispuesto en este artículo, en estos dos artículos, el 7 y 8, duraría hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, que está claro que es una herramienta que está pidiendo el Estado Nacional, en el marco de una exitosísima negociación de la deuda que está sacando al país de una situación gravísima, de una facilidad pequeña, acotada en monto y en tiempo, para tener una herramienta de negociación. Y finalmente, el tema Aerolíneas, enfáticamente, tengo que decir que es falso que se exima Aerolíneas del control de la Administración de la Auditoría General de la Nación. Quiero decir que siempre Aerolíneas estuvo controlada por la Auditoría General de la Nación, menos durante los cuatro años de la gestión del Gobierno anterior, donde el Gobierno dejó de contratar a la Auditoría General de la Nación como auditor de los balances, así como certificador de las partidas que transfiere al Estado Nacional, y recién este año, con la nueva gestión, se volvió a incorporar a la Auditoría General como auditor externo. Así que no es cierto que se excluya a la Auditoría de ningún control. Más bien, todo lo contrario, estamos tratando de encuadrar una situación en un régimen que es similar al de otras empresas, para que tengamos la mejor posibilidad de controlar el funcionamiento y para que el propio Parlamento, a través de los organismos que de él dependen, pueda tener un mejor control de cómo funciona esto. Rechazo rotundamente el criterio de que se pretende por este medio dejar fuera la Auditoría General de la Nación, que no aparece para nada, más bien es todo lo contrario. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.